En esta sección de verano que hemos denominado Ando de llores, chancletas y te caigo de vivo en tu casa Nos vinimos en las inmediaciones de Piriápolis hasta la casa del señor G. Berbera, gran estilista y dicen que gran cocinero Ahí lo da comida, entramos Hola, permiso Hola, hola Vení que está Ay, qué olorcito a comida, maestro ¿Cómo anda? Me agarraste con la mano y se la amasa No sé amasar No, pero no importa Lo que sabe es cortar Sabe cortar todo Sabe cortar pelo, sabe cortar bigote Pero además sabe cortar la comidita picadita, chiquitita Sé cortar la comidita Qué diferencia de color, ¿no? Uno en Montevideo, adentro de un estudio, laburando Lo que pasa es que vos estás yendo a carnaval Y diciendo que carnavales son todos palios Infierno, después termina carnaval Viene el invierno y nunca toman sol Tremendo Elegiste un lugar para veranear, como para descansar Que vale la pena, se corre un aire reponedor San Francisco, maravilloso Yo considero, ¿no? Hace mucho de alquimia En esas artes muy espirituales Pero siempre se dice, ¿no? Que esta zona Pero es una zona de energía, indudablemente ¿Y este es un lugar solamente de veraneo? ¿O durante todo el año de repente uno viene a... No, a veces venimos, no, no Venimos algún fin de semana En el invierno, que es muy lindo también Desde la estufaleña Todo lo que significa el rodito Las comiditas Salir a buscar hongos por ahí Que lindo No hay nadie Sos como el dueño de todo Cortar el pasto Charlar con los poquitos que hay en la vuelta Ni un pedo, no corto el pasto Yo estaba buscando la de cortar Había una que no iba a cortar No, no, ni un pedo Y era el pasto ¿Qué hay en la casa de Jero Rivera? De vacaciones que no hay en la casa de Montevideo Lo que hay en la casa de San Francisco Que no hay en Montevideo Es una vista al mar Y yo soy un más apasionado del mar Y de la planta Estás a 50, 100 metros O te acostás a dormir Sentís el ruido de las olas Y es para decir que tu mamita Que está acariciando la espalda Dice, dormí mijito Duerme, duerme Qué divino Uno Montevideo Que tiene el ruido Del camión de contenedores De la basura Que te viene a levantar Que ver Nos dijeron que Sos buen cocinero Y que nos iba Estaba por hacer una paella Ay, no Digo, no, no Me acabas de apuñalar Vas a hacer una paella ¿Te gustan los mariscos? Ingredientes Tíramelo Ingredientes, bueno Hacemos O sea, la base Que lleva Morrón Cebolla Después saltamos con un poco de ajo Ponemos los mariscos Ponemos el arroz Ponemos un poco de azafrán Ponemos curcuma Ponemos unos morrones al final Un poco de perejil Y vamos a comer bien ¿Puedes decir que te acompaña a cocinar O te espero en la Maca Paraguaya? Y yo No, es lo que vos quieras Vos ves como queda la comida ¿De qué año data esa paellera? Bueno, Evita Esta paellera Tiene nada más que 25 años O sea que Ha tenido un recorrido interesante ya Sí Y me la trajo una amiga de Mallorca Igual Me hiciste la del programa de televisión Me lo tenés ya todo picadito Y me parece barro Siempre hago El tiempo El tiempo es tirano Está bárbaro Está bárbaro Esta frase nueva Buenísimo Bueno Digo No En realidad siempre que haces algo Preparás todo Para que Para que esté Vamos a ver si está ¿Estás escuchando? Sí ¿Qué escuchás? El ruidito de José Ah Empezó a hacer ruidito Salió, salió Ahora sí La paellera es grande Por eso En dos hornallas En dos hornallas Exactamente Una de cotelete Una de cada lado Un fuego más grande Sí Esto es solo para nosotros ¿Dos Geber o bien 25 más? No, bien 25 más Pero las guardamos ¿Viste? Con la suerte Que podés frisar Y eso Digo Y el orden está bien Arrancamos con La cocinarita de Cebollita y morrón Que jode que te toquen Cositas mientras estás cocinando Que vengan y de repente Alguien te diga Che Porque el clásico La parrilla es Aquel chorizo del fondo Está para darlo vuelta Che De este lado No revolviste mucho Geber No, no me molesta Está bien No, está bien Está bien Bueno, lo que imagino Que no puede haber Es un pelo Dentro de la comida ¿No? Es que es malo Yo a veces Mi señora me decía Pá, hay un pelo en la sopa Le digo que si no hubiera pelo No hubiera sopa Sí, sí, sí Fos un carnavalero de alma Lo llevas, lo llevas mismo Aparte me reí mucho con todo este relajo De la reina De los trans Se armó Me reí muchísimo 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 Ya fue la mejor humorada ¿No? Antes de empezar el carnaval Hablando de hongo Aparecieron algunos amigos Ahí en la vuelta Qué tapín, eh La verdad Este, Geber No puede ser cumplido Pero venimos bien Yo creo que venimos muy bien Yo creo que si te aguantas un rato Podés comer Creo Como decía un amigo Si esto es la crisis Que vuelva Jorge Valle ¿No? Ahí está Olfato tremendo Vista Tremendo No me parece que lo que se viene es tremendo Vamos a dejar el arroz ahí Vamos a poner Estos Que son como Como decorativos Los mejillones esos Los juntaste vos Son comprados Los compraste en el puertito No los junté yo Porque no traje Las casandras Para bucear Digo Pero este Y no compré Nunca te metiste en las rocas A buscarlos vos Los mejillones Si Piriápolis era Un clásico Un clásico De ir a las rocas A buscar mejillones Estamos casi pronto Geber Falta cada vez menos Por suerte Falta cada vez menos Partido lindo Partido lindo Te quería ver Hablando de tu profesión Vos podés salir De la profesión De repente E ir a la playa Y no mirarle el pelo A las mujeres A los hombres Como quedan Está bueno el efecto sal Muchas veces No No me puedo salir No podés No podés Pero aparte Si me quisiera salir Y me encuentro con alguna persona Con alguna clienta Alguna mujer que conoce Me dicen Hola Lo primero que se agarran Es el pelo Y el efecto de la sal En el pelo Genera daño Horrible Porque la sal El sol El diodo O sea Es impresionante Lo que nos perjudica Todo O sea Que esa frase De la sal Mata todo No No Lo que pasa Es que te puede matar Algo que tengas En el cuero cabelludo Pero el cuero cabelludo Es una cosa El pelo es otra El gorro es fundamental También Es que yo no entiendo Por qué acá en Uruguay No se usan hombrillas Porque nosotros tenemos Un grave problema Con los grados Un gravísimo problema Para la piel No Seguramente por el pelo Y vos no ves a nadie Con sombrillas Te parecería hasta ridículo Que uno estés solo Subiendo al 185 Me metieron los hombres Permiso Permiso Me voy pa'l fondo ¿Sabes lo que me dijeron Que es excelente para el pelo? Capaz me decís que no A ver Una buena pa' eso Estamos Llegó Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento Que charlamos de lo lindo Mientras se fue cocinando Hablamos de carnaval De todo un poco Ahora Momento de los bifes Momento del puntaje Vamos a ver Que puntaje tenemos Vamos a ver Que puntaje tenemos El hombre dijo Que no le gustaba servir Que no le gustaba servir Visión global Visión global máximo 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 Bueno Sí Vestuario y maquillaje máximo Vestuario y maquillaje máximo 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 Polenta ¿La escenografía? Máximo Bueno Pardo Letra también Máximo Letra como mate Me di letra como Está despegado Aroma Sí, habría que Máximo también Visión global Fundamento de la categoría No porque la sacaron Que hay La mesa está servida La mesa está servida Esto es un disparate Lo que ha hecho Este hombre por nosotros Es mucho más De lo que ha hecho Mi familia por mí Durante muchísimos años Espero la comas toda Vamos ¿Algún ritual Jebel? No, ninguno Come como quieras Tengo que tener un platito Dejar las cascaritas Dejar el mejillón Dejar el mejillón Perfecto No es para que la recicle Y la vuelva a usar No, no, no A veces compramos Mejillones españoles Y le ponemos Perfecto Buen provecho Gracias Muchas gracias Si hay que trasladar Lo que uno siente Al probar la paella De Jebel Vera Y se lo diría Así vecina Buen provecho Buen provecho ¡Suscríbete!